Hola, mi nombre es Roya Montenegro y esta es mi compañera Heather y nosotros somos voluntarios para American Bone Health. Somos entrenadores personales especializándonos en fitness y rehabilitación para personas mayores y yo también soy fisiólogo. Hoy estamos aquí para ayudarlos con los ejercicios que American Bone Health ha seleccionado para mejorar su equilibrio, alineación, fuerza abdominal y fuerza en las piernas, todo lo cual lo ayudará con la prevención de caídas y fracturas. Si lo hace de una forma rutinaria y regular, ganará fuerza, alineación y flexibilidad y esto es lo que necesitas para mejorar. Entonces comenzaremos por ver su equilibrio. Lo siguiente es tanto una prueba como un ejercicio. Vamos a mirar y ver dónde se encuentra usted hoy y luego con el tiempo a medida que realices este movimiento todos los días, comenzarás a acumular mucha información neurológica para el cuerpo y realimentación para ayudarlo a estar más estable en una posición inestable o desequilibrada. Bueno, entonces necesitaremos una silla y usted estará de pie detrás de su silla. Mi compañera Heather la va a mover y la va a poner de un lado para que se puedan ver lo que estamos haciendo. Ahora quiero que piensen en dónde están sus caderas y dónde están los pliegues en tus caderas. Los pliegues de sus caderas están aquí. Precisamente justo donde su pierna se dobla hacia el pelvis se llama bisagra. Y cuando levantas la pierna, ahí es donde quieres girar en ese punto. La bisagra de la cadera. ¿Listo? Entonces empecemos. Voy a contar una cierta cantidad de segundos en varias etapas. Solo recuerda dónde estás. Vamos a poner ambas manos en la silla, pero Heather va a utilizar una mano para demostrar. Voy a hacer que se pare un poco más pesado en su pierna derecha y levante su talón izquierdo, como lo mantiene ahí. Eso es solo para empezar. Ahora mantengan sus ojos enfocados en un punto. Por ahora, mantengan sus ojos enfocados en mí. Heather va a mantener los ojos enfocados en la cámara. ¿Cierto? Yep. Mantener los ojos fijos en un punto ayudará a equilibrarlo. Desviando los ojos a otras partes hará que sea más difícil mantener el equilibrio. Una vez que tengamos nuestro enfoque listo, comenzaremos levantando la pierna. Cuando ya tengamos la pierna lo más arriba que puedas, la mantendrás allí. Como así. Tómate un momento, recupera la calma, luego retire las manos con cuidado de la silla. Yo contaré los segundos comenzando desde ahora. El primer conjunto de tiempo que intentamos obtener es de 11 segundos. Como pueden ver, Heather está muy bien balanceada aquí y los ojos están enfocados en la cámara. Ahí vamos 11 segundos. Ahora sigamos yendo a 18 segundos. Muy bien, muy bien. Sigan así. Después de 18 vamos a avanzar a 24 segundos. Así que sigue de pie. Si necesitas volver a bajar la mano, hazlo. Solo observa en qué tiempo bajaste la mano. Muy bien, muy bien. Muy bien balance. Sigue balanceando. Y ahora vamos a pasar a 38 segundos. Sigue así. Muy bien. Genial. Has llegado a 42 segundos. Ahora vamos a hacer... Relax. Vamos a hacer la otra pierna porque cada dos piernas son un poco diferentes. Así que ahora voy a inclinarme hacia la izquierda y levantar el talón derecho. Muy bien. Y ahora levantarás la pierna y retirarás la mano de la silla, si puedes. Entonces, muy bien. Comenzando el tiempo desde ahora. Entonces, mantén buen balance. Como pueden ver, la pierna está a 90 grados. El pie está a 90 grados. Y todo el cuerpo está en la pierna izquierda. Ahí vamos en 11 segundos. Sigan así. Muy bien. Perfecto, perfecto. Mantén el abdomen bien duro. Pasamos 18 segundos. Sigamos. Muy bien. Muy bien balance. Muy bien balance. Y no se olviden de respirar. Sigan de pie. Si necesitan bajar, pongan las manos debajo, pero toma el tiempo en donde se demoraron. Ya casi. Estamos en 38 segundos. Muy bien. Sigue. Genial. Y genial. Llegamos a 42 segundos. Relájate. Pueden descansar. Respira. Y ahora les voy a explicar por qué estuvimos dictando una cierta cantidad de segundos. Cuando llegamos a 42 segundos, eso fue un logro. Eso se fue considerado pobre en la escala de cuánto tiempo puedo estar de pie y sostener una pierna sin tocar nada. El siguiente logro es de 18 segundos. Y eso sería justo. El siguiente logro después de eso sería 24 segundos. Y eso sería bueno. Y finalmente, el último logro sería excelente y eso sí es si llegas a los 38 segundos. Eso es lo que queremos lograr. Eso lo sabemos por la literatura que si no puede pararse sobre una pierna una vez que recupera el equilibrio más de 11 segundos, eso es indicativo de una caída lesiva. Y como te prometí al principio, si haces esto todos los días y encuentras ese equilibrio, tu cuerpo responderá con buena salud y estarás mucho más estable. Muchas gracias por ver este video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!